En el video del día de hoy, Raptor, Alexi y Keplay competirán en una batalla de construcción en Minecraft Pero no es una construcción cualquiera, es una construcción de estatuas Espera, ¿eso es Alexi? En esta competencia cada uno de nosotros debemos de construir la skin de otro jugador Pero no solo eso, debemos de recrear un reto dentro de la estatua Y ya te lo sabes Ranita, deja tu grandioso like, suscríbete para formar parte de este clan Ranin Y comenta cual es tu estatua favorita Ahora si, comenzamos Y bueno chicos, ya estamos aquí en la zona de construcción con Alexi ¿Este espacio tan pequeño es la zona de construcción? Joder, aquí no vamos a ver más Así es amigo, vamos a construir pixel por pixel No, estas no son las zonas, las zonas son esos recuadros gigantes que están allá Mira, mira, tienen el color de nosotros Pero me gusta, me gusta, me gusta Yo quiero hacer el verde Bueno gente, gracias por estar por aquí Ya pueden irse retirando de este concurso Obviamente mejor constructor de todo Gracias, gracias, gracias Hermano, estos terrenos los compré yo Bueno, ya dejemos los terrenos en paz Ahora vamos a darle aquí a la maquinita a expendedora A ver quién nos va a tocar construir Yo creo que el jeque va a ir primero, eh Espero que me toque a Alexi A ver, dale tu rato Dale tu rato Aparte, aparte quiero que me toque a mí mismo la máquina Pero yo te quiero que me toque Alexi Pero es que Alexi No, no me voy a tocar nada Alexi es más fácil de construir A ver, a ver, dale ¿Qué te tocó? A ver, hermano No funciona ¿Cómo que no funciona? El secreto está ponerla aquí Ok, a ver, lo pones ahí Ahí está No, espérate Fue que tenía la gafa puesta Ahora sí A ver, es que... ¡No! Hermano, te ha tocado construirme No Hago preguntas, hago preguntas ¿Soy feo? Eres feísimo No, eres... Es hermoso Es hermoso Es la mayor creación del mundo Ah, soy Raptor, soy Raptor Sí, sí, hermano Eres Raptor Obviamente soy yo Y me ha tocado Te ha tocado Raptor Eres guapísimo Acabas de Raptor A ver, voy a darle yo Y obviamente me va a tocar Alexi Aunque... ¿Qué le pasa? ¡Onichan! ¿Cómo que Onichan? ¡Hermano! A mí me toca dibujar a este ratón Y este ratón es feísimo ¿Qué dice que es feísimo? Si soy hermoso Es la mayor creación del mundo A ver, déjame ver de cómo eres de camisa Mírame, mírame Ajá, ajá Bien fácil, hermano Facilito, soy yo Se hace lo que se puede Vamos a construir con lo que haya Bueno, vayan a sus terrenos Y ahora a construir Vale, ahí me ha tocado en la leche Esto es súper GG Sí, sí, porque Alexi solamente es blanquito Y pues ya está Ah, sí, ¿crees que soy fácil? Eres muy fácil, hermano No soy tan fácil como tú crees Tienes que ponerme detalles No solo soy blanco Yo no le voy a poner detalles a nada, hermano ¿Qué pasó, Raptor? Es que te estoy viendo para ver cómo eres Ah, bueno, hermano Ahí sígueme detallando Detállame Eso, eso Estoy comiendo Hermano Hermano, me está dando miedo ¡Alechi, ayúdame! Me está dando miedo Alejalo Voy a ponerle una orden de alejamiento Ahora mismo Hermano, vale Voy a seleccionar los colores de Alexi Que pues obviamente es blanco Rojo Negrito Y azulito Y ya está Ay, el collar que es amarillo Bien bonito Listo Estos son los colores que voy a ocupar para hacer a Alexi Está súper easy, hermano A ver, ahora voy a hacer aquí su botita Hermano Hice la segunda otra Pero no me acuerdo muy bien cómo a Alexi Aunque esté súper blanco No sé cómo Hermano ¿Qué hace? Me está dando miedo Vale Voy a utilizar un trucazo Y es que voy a utilizar un NPC Y le voy a poner la piel de la Alexi A ver, voy a poner aquí Le coloco la textura Y listo, ya tengo el NPC de la Alexi Mira, Alexi, hice un clon tuyo Y ahora sí puedo Tomar detalles Tomar Oye, no se vales Si yo me estoy pasando de la cara de Raptor Ya el resto es imaginación Pero si el Raptor es puro rojo Ya que me tienes ahí Recuerda fijarte en las curvas Es hermosa cara Es a mi nariz En las curvas Pero si no tienes nada, hermano Eres puro blanquito Tú vas a ser todo blanco Es que yo juzgaré Yo juzgaré Si está igual poco que yo El original Sí, sí, sí Claro, claro Oye Oye Me robaron a la Alexi Devuélvalo No es El asqueroso me robaron Hermano, mira ¿Me lo regresas, por favor? Me lo han robado Es mío Es mío Es mío Bueno, no hay problema Me hago otro Es súper fácil colocarlos A ver, hago aquí Lo cloneo Le coloco esto Le quito los ojos Y listo Ya tengo de nuevo a Alexi Ahí está Oye, oye, oye Capley He puesto Capley A mi RPC Hermano Tienes que ponerlo así En donde hay GT Ese es Capley Ese es Capley normal Pero yo sé que Esa es skin del 2008 ¿Por qué 2008? Oye, puerco, respéteme A ver He hecho las piernas de Alexi Y mitad de su cuerpo Y la verdad es que No sé cómo Qué hacerle para Para que no sea Simplemente blanco Pero si no es tan difícil Es raro, hermano Oye, que así no soy Así me parece que tengo EPS A ver Tienes varicela, hermano Va por separación Oye, déjeme Déjeme la constru ¡Ey! Déjeme la construcción En paz Está viejo Está mal Pero si lo he hecho perfecto No, es un niño Es un niño preescolar Además Es verdad Es un niño Por favor Déjeme ir por la construcción No, 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 no Voy a hacer por estas cosas Escúchame, escúchame ¿Qué estás imaginando? Es la cola de atrás La cola de luz Ah, no Pero es que la Ah, vale No, no, no La cola es por aquí atrasito Es aquí atrás Es verdad Vale, vale, vale Es verdad Le falta la cola leche Aquí está Ahí, listo Gracias, gracias Aunque bueno Viéndolo así Parece un Among Us Es literalmente un Among Us Solamente el agua Que yo no sé Oye, ande bien Ande bien No puedo hacer No puedo parecer un sus Que horrible se ve Hermana, mira, mira, mira Eres un Among Us No, mentiras Bueno, voy a hacerle aquí las manos La cabeza No, no soy muy inteligente A ti te están haciendo pa' todo, eh ¿Cómo, cómo que pa'? ¿Qué pedo? ¿Y por qué tengo los pies tan largas? Te estoy haciendo alto Agradecemos un montón Que te estoy haciendo Altenado de miércoles Como que Nada de miércoles Oye, yo creo que soy más alto que tú Pero bueno Voy a continuar haciendo mi Alexi Me faltan las manos La cabeza Y recuerden que hay que decorar su interior con algo Y ponerle un parkour y cositas Yo ya estoy haciendo Mi Raptor, amigo Va a quedar bien espacioso Hermano, lo estoy viendo Lo estoy viendo Y está muy pachonchito, eh Que se comió muchas hamburguesas Es de Alexi Sí, 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 sí Todo Hágame como quieran Como se vean ustedes mismos Como yo sé que soy súper alto Pues me he hecho a mí súper alto Mi propia estatua Bueno Bueno Cada quien hace como quieren Como el Alexi sabe que ha estado comiendo más galletas Perrunas de lo normal Ya ha hecho mi estatua a su imagen Y semejando Sí, lo hace a su imaginación Como los celuliskenia en los sueños Está, está bonito No, sí, estoy a dieta Estoy a dieta Yo estoy haciendo Raptor Comprándose su McDonald's diario Ahí está con su McClurry A mí, a mí me debe todavía un Kapli Que me prometió de un string Gente que no me ha dado Eso se habla luego Hermano Mira, mira esta pequeña decoración Que le hice aquí Le hice aquí un bloquecito de tierra Todo bonito La cara Aunque bueno Esto un poco calvo Oye, oye Desde que me dejó un poco la realidad Además de que no tengo pelo Parece que me hubiesen aplastado la cabeza Yo no estoy... Hermano Eres así Mira, literalmente debía dejarte así Súper calvito Me acabas de hacer argentino Te hago así y listo Argentino Ah, bueno Me acabas de hacer la rinoplastia Hermano, literalmente Ahí está, hermano Ahí está tu nariz Ahora es igualito a ti No, no, no Díelo Así no Es idéntico Yo estoy más guapo Oye, aunque me está quedando guapísimo Aunque me está quedando guapísimo La Lexi, eh Igualito, igualito Me hagas como me hagas De lo que le estás haciendo a la Lexi Pero tú te has visto lo que me he hecho a mí Hermano Hermano, pero te estás haciendo todo gordito Todo panchón Eres Kiko Tengo las vejillas más grandes que las nalgas de la Lexi Hermano, pero eso no se compara No se compara con lo que me estás haciendo, hermano Literalmente que tengo los pantalones de mi padre O por qué están hasta arriba Pero si tú lo tienes, papá Ah, es verdad Es verdad Pero, pero mira, mira Esos pantalones útiles ¿Cómo? ¿Qué? ¿Has visto los ojos que te he hecho de rana? Sí, está De zapo Están bonitos Están pacheros De renacuajo Exacto De atracio De Creo que te estoy insultando, amigo Creo que te estoy insultando Hermano, yo pensé que era un halago Bueno, vamos a cultivar con mi Lexi Que ya me falta nada Me faltan las orejas Y ya está Te falta todo Te falta hacerlo guapo ¿Qué dice, hermano? Si ya está guapísimo Solo hay faltan las orejas Y la curación Y acabo mi construcción Yo ya sé que estoy guapísimo Pero tu construcción Es un horrible Está mejor que el real, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Qué? No Y pues nada Ahora sí Ya quedó listo mi Lexi Idéntico al real Mira Así es el real Y así Ah, bueno Que me faltaron un poquitico Las mejillas aquí coloraditas Vale Es el agua Aquí así Oye, ¿qué? Parezco línea de Disney Y listo Es idéntico Me mola Me encanta Ahora solamente le coro adentro Con el minijuego Y le ha acabado mi construcción Ya, ya quedó la estatua Oye, estoy bien unido por aquí ¿Qué le hicieron a mi preciosa imagen? ¿Qué le estás haciendo, Raptor? Mira, mira lo que te está haciendo ¿Qué, qué puerto? No, 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 no ¿Qué le estás haciendo? Si todo esto lo hizo Capley A ver, hermano A ver, Alexi 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 Oye ¿Qué están haciendo mi Raptor? Oye Le están haciendo Que estás haciendo caca, hermano Yo nunca haría Esa cosa tan horrenda ¿Qué? Qué vergüenza Qué vergüenza Aléjense de mi imagen No quiero Oye Oye, qué pedo Hermano Un parkour O un laberinto Oye Oye, no me comes El laberinto Ya está Vale Bueno, yo hago mi parkour Hago este parkour Y en la cabeza En la cima Voy a poner un cofre De tesoro Yo sí que estoy aprovechando El espacio de Raptor Porque él da como Para cinco laberintos Bueno, de verdad Está súper gordito Una vez terminada Mi estructura Solo me quedaba Hacer las pruebas Así que decidí Hacer un parkour De lobitos Y así Combiné con Alexi Gigante Listo Ya acabado Mi reto Y mira Aquí le he puesto Esta plataforma Para que vayan saltando En un parkour De lobitos Mira estos lobitos Chiquititos Estos bonitos Tienen que saltar No, ya te estabas tardando Dejen Menos bla, bla, bla Y más Bueno, bueno Vamos a darle entonces Vamos a darle entonces Y que la gente vea Luego mi prueba Obviamente Todos los suscriptores Van a estar eligiendo Mami ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora que he llegado Justo Justo en tu vídeo He llegado a 15 millones De los auditores ¡Ey! ¡Felicidades Raptor! ¡Felicidades hermano! Yo soy un día más viejo Ya tengo comprado Ya tengo comprado A los seguidores Ya está ¿Qué? ¿Cómo? No hermano ¡Es el día del hombre! ¡Bueno! Es verdad Es el día del hombre Es verdad Es el día del hombre Llegamos a los 15 millones Y todo Increíble Nadie se acordó Del día del hombre Y creo que Puede que yo llegue También a los Al medio millón Con este vídeo Así que Es un grandioso Es un grandioso día Vale Vamos a darle Vamos a empezar Viendo la construcción De la mía Vamos a ver a Raptor Ande Raptor A ver A ver Raptor ¿Qué es esto? Cada uno se identifica Con sus propias construcciones La obra maestra Es igual al artista Por lo tanto Lo que encontramos aquí Es a una persona Súper alta Súper bonita Pero Guapa Lo más que he podido Hacerlo guapo ¿Sabes? Pero es que Le ha costado Estoy calvo ¿Eh? Algo súper Bueno no Aquí tienes pelo Aquí tienes pelo Pero por los lados Solamente que Que la frente Te la deja un poco Limpiacita ¿Sabes? Que no tienes cabello Sí, un poco Un poco Frentón Me has dejado Oh, está increíble Aunque le faltó He decidido aprovechar La cara más Para los ojos De rana De batracio De sapo De renacuajo De ratón De perrozo De rata No sé si tomarlo Como piropo O como insulto Y entonces Mi Minijuego Que está dentro De esto aquí Como es una Conciencia súper alta Es un dropper Pero Es un dropper No hay que caer 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 Hermano He muerto Pero no pasa nada Vale Se murió Escúchame acá Play Al final del todo Del dropper Hay solamente Un bloque de slime Hay un solo bloque de slime Para sobrevivir Exacto Ojito Tienes que hacerlo Vale Tengo que hacerlo Tengo que poner en survival O sea creativo En creativo Survival Ah, survival Vale, vale Ahora ahí Ahí voy Uno Dos Tres Sí No era ese Hermano Ah, ya sé cuál es Ya sé cuál es A ver Ya lo he conseguido Ahí, ahí, ahí voy Hermano ¿Cómo que ese no es? ¿Cómo que ese no es? Vale Solamente hago esto Y ya está Lo he pasado Me lo pasé Justo este de aquí Ah, era este de aquí Vale, vale ¿Y cuál es el premio? El premio sale El premio es Un beso mío Venga No 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 quiero No quiero Pense Por el siguiente Vamos Vale Que tú lo sepan Yo me lavo los dientes Cada vez que puedo Me encanta mucho No 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 Yo no Beso con los dientes A ver Vamos a ver Alesi Su Su raptor Gordero ¿Qué has hecho aquí? Muchachos 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 A ver A veces el raptor Descuida la dieta Y en su modo más otaku En su prime Pues la verdad Te pasa un poco de guatita Y los artistas Se identifican con sus obras Entonces si se ha hecho gordo Es porque Alguien tiene problemas Con la comida ¿Qué? Sí, ese es el raptor ¿No lo ves? Está guatita ¿Eso qué es? Ketchup Vale Esto es ketchup Que se le cayó la hamburguesa Muchachos Tienen dos Tienen dos tipos de puertas Uno de ellas es falsa Y morirán al cruzarla A ver Raptor, raptor, raptor Espera ¿Es buena? ¿Es buena? Esa es la falsa A la falsa No, 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 no Yo no Yo no paso por ahí, hermano Kral Kral de ahí, raptor Sal Bueno Bueno No, 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 no Él ya perdió Yo paso por la verdadera Estoy ardiendo Se murió Se ha muerto Vale Yo paso por la verdadera ¿Y esto qué es? Lo de aquí A ver Esto es la siguiente prueba Es un increíble laberinto Es un laberinto A ver No, 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 tranquilo Si esto es sencillísimo De completar ¿Qué? ¿Así? ¿Así? Esto es muy sencillo Vale Sí, sí, sí Pasiado Oigan, oigan ¿Qué están haciendo? Oigan ¿Qué están haciendo, ratones? No, no estamos haciendo nada Estamos pasándolo Eh, eh, eh Lay, puse en lava El ratón Súbe rápido Súbe Uy, cofre Está saliendo Vale, vale La salida Estoy colocando Pero Kable, Kable Kable, Kable Eres audísimo, Kable ¿Cómo? Pues está ahí al lado Kable Está al lado Ah, vale, vale He subido Ya, me lo he pasado Gracias Vale, ¿y esto qué es? Ahora tienen un parkour Bastante fácil Para alguien que sea pro Ah, a ver, lo he fallado, lo he fallado Hermano, este es el parkour más fácil de Minecraft Ahí está, me lo paso Oye, ¿cómo se lo pasó Raptor y yo no he podido pasármelo? A ver, vamos por acá ¡Porque es malo, hermano! ¡Ay! Esto es el mejor juego Vale, hermano No soy capaz Último intento, último intento ¡Wah, wah! Vamos por aquí, saltamos acá Y aquí, y aquí ¡Listo! ¡Facilito! ¡Let's go! ¡Esto no es todo! Esto no es todo Porque ahora para sobrevivir tendrán que copiar Bueno, le he copiado la prueba a Raptor Tendrán que caer en ese bloque de slime ¡Se lo consigue, sobrevivirán! ¡Vale! ¡No! ¡Morre! ¿Se lo pasó? ¡No, Raptor, no cuenta, no cuenta! ¡Ah, facilito! Aunque quedó un corazón, pero me lo pasé Bueno Bueno Oye, está muy bonita tu prueba y tu personaje y todo Está muy bien ¡Gracias! Está increíble, pero no tan increíble como el mío Que la construcción mía El premio para el ganador son unas cangreburgers ¡Oh, gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Vale! ¡Mi construcción es esta! ¡La más hermosa! ¡La más divina de todo el mundo! ¡Hermano! ¡Me tenías aquí en modo de gigante! ¡Y has hecho esta vasofia! ¿Qué es esto? ¡Qué vasofia! ¡Lo hice un poco de remodelación más bonita! ¡Amigo! ¡Ya decía yo que apestaba! ¡Sí! ¡Es que has comido mucha cangreburgers! ¡Y por eso pasó eso! ¡¿Quién lo ha hecho que asco?! ¡Qué asco! ¡Sí! ¡Vale! ¡Pasa por aquí por la plaquita! ¡Eso! ¡Pisa la caquita! ¡Vale! ¡Y bienvenidos a mi prueba! ¡Esto es un parkour de lobitos! ¡Así que tienen que pasarse todos estos lobitos! ¡Los hijos de la Lexi! ¡Ya entiendo! ¡Tengo que saltar a mi primo Juanito! ¡A mi tía Regina! ¡A mi primo Julián! ¡A tu padre! ¡Exactamente! ¡Ah! ¡Se cañó! ¡Qué roto! ¡Qué roto! ¡Qué roto! ¡Pero cómo que qué roto si no te dice nada, Lexi! ¡Vale! ¡Me has tirado con la mirada! ¡Pero se caen solitos! ¡Me rototes! ¡Empujarme! ¡A ver! ¡A ver! ¡Pase! ¡Pero se caen los dos tontos! ¡Pero no son capaces de pasárselo! ¡A ver! ¡A mi abuelo siempre decía! ¡Utiliza tu sabiduría! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Me he vuelto a caer! ¡Hay otro que no ha hecho! ¡Utiliza tu sabiduría! ¡No! ¡No puedo pasar mi primera prueba! ¡Vale! ¡En la siguiente prueba! ¡Hay bloques invisibles! ¡A ver! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡El raptor se volvió reproazo! ¡Mira! ¡Mira cómo lo pasa todo de buena! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué? ¡Vale! Aquí en el cofre Hay enderpearls Donde tienen que Pues señalar en algún sitio Tienen que caer en un sitio muy especial Ahí dice Dale al botón y suscríbete ¡Eso! ¡Dale al botón y suscríbete ahora mismo! ¡Sí, sí, sí! Se ha llegado hasta aquí ¡Ya le he dado! ¿Ya me he prestado? ¿Cómo dar el botón o qué? ¡Sí! ¡Ahora dale el botón! ¡Dale el botón! ¡Y ahora! ¡El premio es esto! ¡Mira! ¡El premio! ¡Es la mamá! ¡Exacto! ¡Y la mamá de Francisco! ¡Ahí está! ¡Ahí está la mamá! Yo no quiero este premio Es muy mayor para mí A mí me gusta más Tu hermana Oye No, 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 hermano Eso sí, no Toma, toma Cangreburges Y bueno Eso nació Todas las estructuras Todas las construcciones Que hemos hecho Y ya que entre los suscriptores Votar cuál construcción De las estructuras Les encantó más ¿Si la mía? ¡La mía! ¡La de Alexi! ¡O la de Raptor! Espero voten por la mía Que es más hermosa ¡Mira! ¡Siguiente con la Alexi! La mía es la más preciosa Si es alta Mientras más alto Más guapa Ah, bueno Ese Yo también me voto a ese Porque soy yo Y está bien guapote Y pues nada, chicos Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!